Estamos solemnemente en la despedida de solteros de María Emanuel a celebrarse la fecha 1 de octubre de 2011 ¡Eso luego! Acataré las siguientes normas y directivas Acércate al micro, por favor 1. No tomaré fotografías ni materiales videográficos que incluyan a personas del sexo puerto Parezcan el sexo opuesto o hayan sufrido un proceso de cambio de sexo Mientras dure esta despedida Actuaré en todo momento como si tuviese la edad de 5 años y promoveré comportamientos inmaduros similares en el grupo Consumiré bebidas alcohólicas y en moderación impulsaré a los demás a hacer lo mismo Esta regla no es aplicable ni debo conducir un vehículo en el transcurso de esta despedida O puedo presentar una prescripción médica en contra ¡Vamos por el cual! Provocaré situaciones bochornosas para las personas que se casan al menos una vez cada dos horas Esto significa atraer la atención del máximo número de animales y humanos hacia dichas personas Preferentemente de manera creativa Como lo de parar el tráfico, por ejemplo Todo integrante del grupo que haya bebido demasiado o tenga mal gusto Y hable con personas del sexo opuesto con poco atractivo físico por más de un minuto Será escoltado y devuelta al grupo para su protección Por las formas y número necesarios Seis, no seré la primera persona en abandonar esta despedida ni instigaré al grupo a dar por terminada la fiesta La penalización por romper esta norma será de cantidad monetaria fijar por las personas que se casan Guay, así hacemos caja Es nuestra responsabilidad buscar y llevar al grupo lugar de mejor ambiente cuando la energía y el entusiasmo decaigan Interactuaré continuamente con otros miembros del grupo para crear un entorno animal ¿Me gustas? Sí, por supuesto No, no, no 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 Ocho En caso de accidente, eximo de toda responsabilidad al resto de integrantes de esta despedida, incluyendo a las personas que se casan Y nueve, antes de firmar este documento, gritaré en voz alta Hay que gritar, ¿no? Sí Vaya ¿Qué es lo que pone? Lez Lo que ocurra en esta despedida quedará la despedida Que te lo crees tú Eh, Facebook no, eh ¿Ya la has subido? No, pues nada, pero el vídeo ya va a subir para arriba Lo vuelvo directamente en el Facebook y en Manu más Vale